Ya llegó la puja, hoy me pico elé Ya llegó la puja, hoy me pico elé Ya llegó la puja grande, hoy me pico elé La luna llena también, hoy me pico elé Alí que se fue muchacho, hoy me pico elé Porque ahora ya llegué, hoy me pico elé Yo me voy a pescar, hoy me pico elé Levo un plazo de petróleo, hoy me pico elé Pállame por todo el cuerpo, hoy me pico elé Aunque parezca el demonio, hoy me pico elé La casa de los n, hoy me pico elé Es siempre en los esteros, hoy me pico elé Y cae como una mancha, hoy me pico elé Ya atrapan al pasajero, hoy me pico elé No se conoce la mamá, hoy me pico elé Porque todos son iguales, hoy me pico elé Parece que se formaran, hoy me pico elé De lana de los barriales, hoy me pico elé Ya llegó la bruja, hoy me pico elé Ya llegó la bruja, hoy me pico elé Aónda el, hoy me pico elé A onda E A onda E Con la luna ayer A onda E A onda E Con la lenguante A onda E 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 Me pico, me pico, me pico, me pico, me pico en él A onda E Me pico en cosera A onda E Me pico en él A onda E Me pico en su mar A onda E Me pico en él A onda E Me pico en él A onda E Me pico en él A onda E Esa es la onda Aoyae 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 Aoyae